¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! ¡Y hola amigos! ¡Bienvenidos una vez más a nuestro canal! Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 238 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, como todos sabrán, ya no tenemos a Satoru Goujo en el combate, pero parece ser que nuestro protagonista ahora sí va a entrar en la pelea. Estoy hablando del mismísimo Higuruma. Además de que va acompañado de un personaje secundario por ahí que no lo dijo. Que hace mucho, ¿no? Ajá, no sé quién es, pero Higuruma está en la pelea, entonces creo que él es la clave para derrotar a su cuna, de lo cual ya hablaremos más adelante y a ver si su compañero le ayuda en algo. Exacto. Pero bueno, las cosas se van a poner muy interesantes. Entonces, en sí, este capítulo también es la batalla contra Kashimo, que todos ya lo dábamos por muerto y bueno, al final... Pues sí pasó, o sea, yo no sé quién le apostaba por ahí dos caps, pero yo diría que fueron un poco menos, uno y medio. Porque la mitad, la mitad de lo que vemos de Kashimo ahorita es él en el limbo, tal cual Goujo. Pero el limbo cuenta, el limbo cuenta, no, es parte. Bueno, está bien, entonces le doy dos por el limbo. Al menos en este limbo Kashimo estaba hablando con su cuna, no sé. Ah, bueno, tienes un punto, tienes un punto. Estaban ahí como conectados. Claro. Pero bueno, ya vamos a platicar de todo esto, chicos. Lo vencemos. Y muy bien, comenzamos el capítulo observando cómo es que Kashimo ve a su cuna con su visión de rayos X. Pero lamentablemente para él, todo lo que puede ver a través de esta es perfección. Es bellísimo. No sé, esto me gusta, ¿saben? Porque siento que básicamente todo este capítulo está como ensalzando mucho a su cuna de es que es superior, es que todo lo que veo es increíble en él, es que él nunca pudo conocer a alguien que lo amara porque es demasiado perfecto y nadie puede compararse a él. O sea, es mucho de eso este capítulo. Y me gusta un poco. O sea, confirmamos que Kashimo es como fangirl de su cuna. Exacto, es bien. Es su crush. Sí. Sí. Pero bueno, dejando un momento de lado todo esto, algo que también me gusta mucho y que se nos explica en este capítulo es las razones por las que la transformación de su cuna lo hace un ser superior. Y la verdad es que me encantó mucho esta explicación. Primero que nada, se nos habla acerca de los cuatro brazos, los cuales son muy útiles debido a que con estos, mientras con dos brazos se encuentra realizando sellos, es decir, realizando los movimientos para las técnicas, con los otros puede seguir luchando, bloqueando ataques o incluso hacer otro sellado. Algo que me parece muy interesante que claramente nos muestra lo superior que es su cuna a otros hechiceros. Porque recordemos que claramente a pesar de que se pueden realizar los ataques sin necesidad de hacer todo el sellado, si se hace, entonces el ataque resulta ser más fuerte. Al igual que si se recita todo el encantamiento. Por lo cual, su cuna también es muy genial en esto debido a que tiene dos bocas. Entonces es mucho más sencillo para él. Además de tener más pulmones, por lo que realmente no necesita tomarse descansos para que él pueda seguir hablando y moviéndose. Perfección. Me encanta toda esta parte y nos resalta el cómo es que esta forma de su cuerpo era realmente importante. O sea, sí había una utilidad más allá de que se ve épico. Y me gusta mucho eso. A mí también eso fue lo que me sorprendió. O sea, yo decía, su cuna a cuatro brazos, chido, ¿no? O sea, se ve más imponente como una araña o algo así. Exacto. Pero no, el hecho de que te justifiquen el por qué su cuna es una máquina perfecta de destrucción. O sea, de que su cuerpo está diseñado para sacar el máximo provecho de sus técnicas. Me sorprende bastante y me demuestra que tal vez lo que algunos mencionaban, es decir, el hecho de que su cuna en su forma original podría ser más fuerte incluso que la que vimos antes. Entonces, tenía razón, ¿no? Sí. O sea, tenía mucha razón y esta forma es incluso más poderosa que la que conocimos. Y bien, respecto a toda esta forma, también algo que no sé, me molesta un poco. Sigo yo, o sea, me sigo resentida en negación, perdónenme. Pero bueno, el punto es que con esta forma nos demuestra que era incluso todavía más superior a Goyo, ¿ok? Y me molesta un poco porque al final de cuentas Goyo ni siquiera en la primera forma pudo equipararlo. Y me dolió un poco. O sea, hubiera preferido que a lo mejor ya sí nos demostrara que su cuna no estaba pudiendo combatir con Goyo. Con la forma de Megumi y utilizar en la misma batalla contra Goyo esta forma. O sea, y ya con esta lo derrotara. Digamos que la necesitara para salir de la pelea con Goyo porque siento que quedó en una humillación bien brutal. Y todavía le aumentas más a la humillación. No sé, pero eso es ya más personal mío porque, no sé, me duele el hecho de que Goyo estaba muy, muy por debajo al final de cuentas. Sí, lo dejaron muy atrás. También otra cosa que me pregunto aquí es si realmente el estilo de combate de su cuna mejora con cuatro brazos. Porque algo que, de lo que me he burlado de su cuna, y pues es verdad, es que siempre tanquea los puñetazos de sus rivales con la cara. O sea, todos le dan en la cara y reciben puñetazos uno tras otro cuando pelea en serio. O cuando al menos el rival le pone resistencia. Entonces, no sé si también sea porque él dice, mis bra... Ah, nomás tengo dos, ¿no? Dice, así no, no puedo. Dice, bloquean los de arriba y con los de abajo golpeo. Y no, pum, recibía y recibía golpes directos. Probablemente está acostumbrado, ¿no? A pelear con cuatro brazos y entonces... Y tendría mucho sentido, ¿no? Porque si apenas recibió ahorita los dos brazos y su estilo de combate no se adapta muy bien a ese estilo. Pero él tenía la clave, de lo que ya vimos, que también no... Está muy justificada la razón por la que no utilizó esta forma antes. Y es que tenía una regeneración gratis, lo cual está genial, ¿no? Dice, uf, no gasta energía. Obviamente también planeado con la batalla de Goujo. Que como decimos, incluso aunque ya se cantaba victoria, pues su cuna se podía curar, recibir el arma de Lloroso y seguir con la pelea. Claro. Pero no fue necesario porque le ganó a Goujo. Y va, Goujo. Que quién sabe dónde está. Su cuerpo sigue desaparecido. Sí, sí, desaparecido. No tengan tanta fe porque puede ser que no pase nada, ¿verdad? Pero bueno, al darnos esta explicación sobre las cualidades tan geniales de su cuna, se nos dice que gracias a estas, es precisamente que pudo ganarle a varios grupos poderosos. Entre ellos, uno de los más importantes que se mencionan es el grupo de Takakouro, o bueno, su escuadrón. Después también dice a los cinco generales vacíos y a los ángeles de Abel, por ejemplo. Demostrando que realmente su cuna es muy hábil. Pero a través de toda esta situación, finalmente llegamos otra vez con Kashimo. Quien al ver a su cuna queda prácticamente hipnotizado al punto de incluso llamarlo hermoso. Las cosas, dice, pasamos de una pelea épica a una pelea de amor. De hecho, típicamente, eso hace mucha referencia al amor en estas batallas de las más fuertes. Porque el más fuerte es solitario, pero encuentra con otro más fuerte y dice, no sé. De hecho, de hecho, sí se comenta un poco acerca de eso. Eso como de que su cuna dice, desearía haber encontrado a Goyo y a Kashimo antes. Exacto. Es bueno. Dice, o sea, ¿qué? O me estás diciendo que sí los podía shippear. O eso me estás diciendo. Bueno. Ya, continúo. De esta forma, una vez que Kashimo llama hermoso a su cuna, se abalanza contra él con la intención de seguir la batalla y derrotarlo. Pero lamentablemente para Kashimo, su cuna no hace nada más que mandarlo a volar. Y era de esperarse. O sea, creo que justamente desde aquí las cosas ya comienzan a ir un poco mal para Kashimo en realidad. Porque a pesar de que todavía hace algunas cosas como esquivar ataques de su cuna, pues realmente se ve una superioridad bastante grande en su cuna, quien parece casi estar jugando con él. Pero bueno, a través de esta situación, su cuna comienza a recitar algunos encantamientos y hacer algunos sellados, diciéndole a Kashimo que será mejor que esquive el próximo ataque. De esta forma, su cuna lanza un ataque de desmantelar. Pero para la sorpresa de Kashimo, este al verlo se da cuenta de que el ataque que su cuna acaba de lanzar es precisamente el ataque que acabó contra Goyo. Y resulta y acontece que parece que Kashimo lo esquivó. Sí, yo... Perdón. Perdónenme otra vez. Yo sé, yo sé. Estoy siendo un poco enfadosa con esta situación, pero yo soy bien fangirl de Satoru, lo siento. Y me duele que se supone que si este ataque realmente era esquivable, pues Satoru no lo esquivó. Puede ser, hay varias razones, ¿no? O sea, podría ser el hecho de que ya estaba algo cansado. Tal vez su propia fuerza realmente ya no le permitió esquivar el ataque, que creo que sería como que lo más lógico, más o menos. Después está lo de la regeneración, que tal como dijo Shoko, podría ya no ser lo suficientemente rápida como para regenerar el corte. O que simplemente, pues, este corte no se podía regenerar. Porque al final de cuentas, Kashimo lo esquiva. Así que podría funcionar. Además, el nombre de este corte se nos revela que es el corte que corta el mundo. Pero, así que parece bastante poderoso. Pero bueno, o sea, sí era esquivable para dar ese ser. Sí, ese es uno de los problemas de la derrota de Satoru Goujo que muchos hemos comentado. ¿Cómo impactó el golpe? Tendría que haber explicado, como dices, pues a lo mejor estaba cansado. Que cosa que no creo probable porque ya se nos había mostrado Goujo en su Prime, todo feliz, todo alegre. Yo creo que podría ser exceso de confianza por la euforia del momento. El hecho de que él recibiera el golpe porque creyó que no lo iba a cortar. Aunque con los seis ojos tenía que ver que el corte era especial y lo iba a cortar. Pero bueno, suponemos que por el hecho de no conocer el corte y ver a su cuna, pues ya prácticamente derrotado. Pues a Satoru no volvió venir el corte. Y así lo dejamos, ¿no? Para no haber más conflicto. Bueno, F por Goujo hay que olvidarnos de él porque vienen nuevos personajes. Las cosas cambian muy rápido. Pero sí, creo que uno de los principales problemas con esto es que el corte, pues sí se podía esquivar. Aunque, al menos creo, por lo que se ve en esta batalla, podríamos llegar a decir que Kachimo es uno de los personajes más rápidos que hemos visto. Así que tal vez por eso es que también él precisamente logra esquivar este corte. Déjenme imaginar cosas para que yo no me sienta tan mal. Bueno, así. Además de que obviamente él no tiene el cansancio que Satoru tenía en ese momento. No, más o menos. Está un poco mejor. En mejor condición. Pero bueno, a partir de esto y de que Kachimo demuestra que puede esquivar este ataque mortal, pues hay una pequeña plática entre su cuna y Kachimo. Que de hecho va a haber mucha plática. Pero en este punto su cuna dice que eso del amor, ¿no? De que en el pasado alguien trató de enseñarle el amor, pero que no era lo suficientemente fuerte. Entonces él dijo, no está a mi nivel y creyó que nadie estaba a su nivel. Y bueno, básicamente pasó eso. Y dijo que tal vez si los que hubieran intentado esto antes hubiera sido Koujo y Kachimo, pues habría habido otra oportunidad, ¿no? Y yo, ship, 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 ship. Pues un poco, un poco sí. Perdónenme, es que lo mencionó y mi mente no pudo pensar en nada más que me estás diciendo que lo shipé. Eso. Pues sí, parece que sí. Pero bueno, después de esta pequeña plática ahora sí continúan los golpes observando cómo Kachimo, a pesar de tener esta forma suprema que lo maximiza, pues ya no es suficiente porque su cuna con cuatro brazos puede contenerlo bastante bien. Ya no recibe golpes con la cara, ¿no? Como lo acostumbraba. Entonces se ve la superioridad de su cuna en este momento, al menos en el cuerpo a cuerpo. Y es que hay que recordar que Kachimo era ya de por sí en estado base uno de los mejores peleadores cuerpo a cuerpo de Jujutsu Kaisen. O sea, básicamente así lo podríamos definir. Peleó contra un Hakari inmortal sin utilizar técnica inversa, con pura energía maldita, pura potenciación. Y aguantó el round, lo derrotó, casi mató varias veces y seguía a Kachimo. Entonces, aparte de utilizar ahora su técnica definitiva, el nivel de Kachimo es muy elevado, pero aún no es suficiente para derrotar a su cuna. Cosa que nos deja también muy en claro el nivel que tiene su cuna actualmente. Su cuna está en la supremacía física, al menos. Y bueno, en otros aspectos también, pero físicamente es muy superior a cualquier hechicero en este momento. Que ya después vamos a ver lo que vaya a pasar. Pero por ahora sí lo demuestra. Y de cualquier forma, su cuna después de un pequeño combate con Kachimo ya dice, ya son tus dos capítulos, el tiempo se acabó. Y suelta una serie de cortes en estilo red, es decir, así, 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 en horizontal y vertical. Al más por estilo de Resident Evil, este juego, ¿te acuerdas cuando tenían que esquivar los cortes? Pero de repente le saca la red y ¡pum! Ya no pueden esquivar. Pues sí, básicamente es como una red de lásers o algo así. Se ve chingón. Y después de esto es como ¡bye, bye, Kachimo! Es como otra vez a limbo, ¿no? Sí, sí, básicamente. Básicamente su cuna te mata sin que te des cuenta. Es como, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Tal cual. Pero bueno, básicamente después de esto ya empieza una plática de Kachimo y su cuna en esta especie de limbo, también simbolizando la muerte de Kachimo. No queda tan claro que Kachimo murió, pero creo que sí murió porque así tenía que ser. Entonces, pues en primera instancia se nos muestra Kachimo viejo hablando con su cuna. Y habla más que nada de los más fuertes y de la soledad de los más fuertes y toda esta parte. Además de que también Kachimo hace una pregunta muy importante a su cuna que esperemos que tengamos respuesta en un futuro. Y es porque él decidió dividir su alma para pasar a la siguiente era. Si, bueno, no tenía interés en el amor ni en nadie, ¿no? Porque era el más fuerte, entonces ¿por qué lo hizo? Pero a final de cuentas como que su cuna no da una respuesta directa diciendo que el más fuerte puede hacer lo que desee. Es decir, puede tomar lo que quiera, puede destruir también lo que desee porque no hay nadie capaz de detenerlo. Así que básicamente su cuna no tiene que dar razones por las cuales hace las cosas. Aunque yo creo que sí hay una razón bastante interesante de eso. Pero lo veremos cuando esté a punto de morir y veamos su flashback. Ya me imagino a su cuna en el limbo, ¿no? Yo quería enamorarme. Pues puede ser, no estoy muy seguro cuál será la historia de su cuna. Pero básicamente eso es de lo que vamos a ver. No sé a qué se refiere. De hecho en general la plática que tienen Kachimo y Sukuna, que sé que me la tomé con chiste. Porque me dio risa lo de los chips. Pero bueno, en general es bastante profunda. Y me gusta el hecho de que Kachimo como tal, a pesar de que claramente no es más fuerte que Sukuna, en su tiempo lo fue. Y en cierta medida puede comprender un poco mejor lo que Sukuna está pasando. Es decir, la soledad que le provoca el que no haya nadie capaz de detenerlo. Al igual que pasaba con Goyo, ¿no? Son personajes que pueden comprender un poco el razonamiento de Sukuna. Y que es por esa razón que el mismo Sukuna menciona eso. De que si los hubiera conocido antes, tal vez las cosas podrían haber sido diferentes. Porque ellos sí tenían el poder de llegar a compararse un poco más a él. No sé, me gustó todo este monólogo. Estuvo bastante interesante. De hecho no sé muy bien qué pensar del poder de Kachimo. Porque si realmente ya se murió, pues es como... Ahí sí aplica lo de... Eres el más fuerte porque no nació nadie más fuerte que tú, ¿no? Sí, fue un poco así. No estaba Yuta, no estaba no sé quién. Bueno, aunque Kikarau también estaba difícil ya pelear contra este Sukuna. Es un bárbaro. Estaba bastante poderoso. Pero más o menos. Pero pues es que no estaba... No usó dominios. El problema aquí es que Kachimo no tiene técnica inversa. No tiene dominio. Entonces sin esas dos técnicas, o sea, sí te ves muy nerviado. Eso sí es cierto. O sea, no estaba tan increíblemente al nivel de los grandes ahorita. Es que Sukuna si le hubiera hecho expansión de dominio a Kachimo, pues ya no sale de ahí. A diferencia de Goujo que lo tanqueó. Claro. Y le destruyó el relicario. De hecho, una de las cosas que espero que al menos se respete ahorita es que el daño cerebral de Sukuna se siga manteniendo. Que es que no pueda expandir su dominio. Porque si puede expandir su dominio, pues no hay forma de pararlo. Ya que hay que recordar que algo que en un duelo de dominios el más refinado es el que se impone. Y no hay de un dominio más refinado que el de Sukuna. De hecho, no creo que haya un hechicero actualmente. Y teníamos a Goujo el único que puede equipararse el dominio de Sukuna, el relicario. Entonces yo creo que por el bien de la trama también, pues Sukuna no va a poder expandir su dominio. Entonces ese es un handicap que al menos Goujo le dejó. Claro. Y que como te digo, yo creo que Kashimo ni en sueños habría logrado. Pero bueno, a final de cuentas Kashimo lo que aporta aquí es una plática sentimental con Sukuna. Y hacer que este saque su forma verdadera, ¿no? Pero una vez saca la forma verdadera, pues... Ahí fue. Kashimo nunca fue rival. Y bueno, después de esta plática del limbo, pues ya parece que Kashimo se nos fue. Otro que... A ver si piden su resurrección también, ¿no? Y ya regresando a la realidad, observamos que sorprendentemente el dominio de... Hakari explota, revelando que ahí se encuentra Hakari y Yuraume. Hay que recordar que el dominio de Hakari no es tan ofensivo, sino más que nada es para que él reciba bonus. En este caso el de inmortalidad, que es el mejor. Y Hakari se ve bastante sonriente y Yuraume es serio. Entonces es posible que por ahí Hakari sí haya logrado su objetivo y tenga un bonus. Entonces vamos a ver cómo continúa ese combate. Yo creo que esos están bien apartados ahí. El combate mano a mano entre ellos debería continuar. De hecho, quiero ver a qué se le dediquen algunos capítulos después de esa pelea exclusivamente para ver qué es lo que ocurrió. Redoble de tambores. Y ahora sí, pasamos con el momento más épico y glorioso de este capítulo. Ya que obviamente después de la caída de Kashimo, los siguientes en entrar al campo de batalla es en primera instancia Higuruma con su técnica maldita del juez. Y el mismísimo Itadori que ya también ha llegado al campo de batalla. Apareciendo de una manera tremenda a lo que Sukuna dice. Y en este momento vemos lo que todos habíamos estado pidiendo durante tanto y tanto tiempo. Parece que Itadori tiene un power up. No sé qué es, no sé cómo funcione, pero Itadori ya tiene su power up. ¿Por qué? Porque vemos algo en sus brazos, unas marcas extrañas, ¿no? Sí, no sé qué son. Además de algo que es lo más importante, que tiene como que uñas demoníacas en su mano. Sí, sí. Y no sabemos exactamente lo que está pasando. Algunos dicen que se está mordiendo como Eren Jaeger, ¿no? Exacto. O sea, es el titán fundador. Tal vez ese es su power up. Pero está como que hace. Ajá, sí, ¿no? Y la entrada es bastante épica. Obviamente con Higuruma. Y ellos son los siguientes en entrar a combatir contra este Sukuna que parecería invencible. Súper momento. Lamentablemente hay descanso a la próxima semana. Maldita sea. Nos vamos a quedar sin saber qué pasa. Entonces, se vienen cosas increíbles. Y quiero hablar un poquito de esto antes de cerrar el video. Porque la aparición de Higuruma y la verdad es que me encanta. Me encanta. Primero que nada, ¿por qué no aparece Yuta, Liz? A ver, este es un tema del cual me quejé después de que se me fue el hype de ver esta escena final. ¿Por qué? Porque siento que ya se había declarado un poco en los anteriores episodios que parece ser que Yuta estaba planteado para ir tras Kashimo. Creo que incluso lo tienen en la plática justo antes de que maten a Goyo. En donde Yuta quiere ir y le dice Kashimo, no, 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 el que va soy yo. Y Mikey le responde a Yuta que no tiene que ir ya que tiene que seguir el plan. Entonces, se supondría que creo que Yuta debería de ser el siguiente en la línea después de Kashimo, ¿no? Más o menos por lo que se había planteado. Entonces, respecto a esta decisión, pienso que también una de las razones por las que tal vez Yuta no va directamente, debería de ser porque apareció algo que no se esperaban, ya sea Kenyaku o bien realmente no se nos había revelado el plan completo y desde un principio no se planeaba que Yuta fuese a ir ahí, ya que en general no sabíamos siquiera del power up, por ejemplo, de Itadori, ¿no? No sabíamos que tampoco el abogado iba a ir. De hecho, el abogado en realidad no había hablado como tal hasta ahora, estaba ahí de random también. Bueno, entonces, no sé, lo que pasa ahorita con Yuta siento que sí debería de haber una justificación porque al menos en niveles de poder, por lo que se entendía, él era el que seguía, como dije, de Kashimo. O incluso puede ser que fuese superior a Kashimo, no lo sé, porque al final de cuentas, la razón por la que en realidad mandas a Kashimo es porque él se iba a enojar si no lo mandabas. Sí. O sea, no es porque, uy, Kashimo es bien super pro. Sí, es un poco, pero no tanto, ¿no? De hecho, puede ser que incluso el mismo Goyo que probablemente tuvo que haber intervenido un poco con la situación del plan y todo eso, o yo esperaría también que él haya intervenido, ¿no? Probablemente es como que Kashimo estaba de, no, no, y luego sigo yo y él, sí, 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 Kashimo, ve, ve, ve. Bueno, ahora continuemos con el plan real, ¿ok? O sea, tipo así, ¿no? Y vemos que sí, Kashimo, a ver, se quiere matar. Está bien, lo dejamos. Mátate. En lugar de que se nos ponga en contra, lo dejamos. Kakari le hizo una promesa, entonces, está bien. Y ya de ahí nosotros seguimos con el verdadero plan. A ver, yo aquí algo que quiero aclarar es que también el momento en el que Yuta quiere entrar es antes de que caiga Goyo. O sea, su plan era entrar contra su cuna cuando Goyo estaba vivo para acabar con su cuna y ya quedar los dos contra Kenyaku. Pero en este momento, ya con la muerte de Satoru Goyo, también las cosas cambiaron. Ya no es el mismo Yuta que tenía que ir. ¿Por qué? Porque si Yuta va, ya no hay nadie que enfrente a Kenyaku. O sea, yo creo que la clave en ese punto también puede ser, pues, mátense todos. O sea, pueden ir todos los hechiceros que quieran contra su cuna. Y porque yo le voy a ganar a Kenyaku, ¿no? Ok, sí. Entonces, a pesar de que Kenyaku no aparezca, Yuta sabe que solo él puede enfrentarlo. Además de que ya tendrían que tener la información de sus técnicas y el dominio. Eso va a ser muy importante y ventajoso para Yuta, sobre todo. Porque creo que Kenyaku y Geto, con toda la información que tiene de Yuta, todavía no sabe el verdadero potencial de este. Sí. Yuta es un misterio para él y ahí es donde Yuta va a tener ventaja. Al contrario de Kenyaku, que ya revelaron varias de sus técnicas, que creo que va a tener más. Pero aún así, ya más o menos saben a qué se enfrentan. Y sí me gustaría por ahí un Maki y Yuta contra Kenyaku. Creo que se pinta para ser, aunque... También creo que podría intervenir Shoso. Como que se la dé un poco, pero no sé. Sí, pero no quiero que muera. Es que, bueno, sí podría parecer, ¿no? Es que como que yo siento que Shoso tal vez a lo mejor quiera ir también a ayudar en esa batalla. Sí, también puede ser. O sea, porque como que le trae ganas a Kenyaku. De hecho, Shoso también pudo haber querido ir ahorita con Itadori. Ah, sí. Pero yo creo que sí hay un plan muy bien establecido. Al menos regresando ya a lo que importaba, es decir, el enfrentamiento de su cuna. Y mandar a Itadori y Higuruma creo que está muy bien pensado. Porque también, si es que su cuna no tiene dominio, Higuruma es un excelente aliado para derrotarlo. Sí. Ya que su dominio es muy interesante debido a que, como recordaremos, pues básicamente crea un juicio contra una persona en donde no se puede pelear. Si Higuruma logra atrapar a su cuna en este dominio, podría hacer que se elimine o se restrinja su energía maldita. Cosa que sería vital para continuar con el combate. Creo que eso es a lo que están apostando en este momento. Por eso digo que hasta es más prota, ¿no? Que este... Higuruma que Itadori. Pero creo que esa es la apuesta principal. Aunque también me... Yo supongo que incluso si le sellan su energía maldita a su cuna, pues aún así vas a poder seguir peleando a un nivel brutal con puro físico. Por su cuerpo este. Pero de cualquier forma, si lo lograran, sería increíble. Aunque no estoy seguro también, ¿no? Que hay que recordar que el juicio de Higuruma tiene ciertas condiciones. Pero vamos a ver cómo se desarrolla. Pero bueno, supongo que sí, el plan como tal es que Higuruma logre encerrar a su cuna en el dominio. O sea, básicamente creo que esa es la clave. Porque en realidad no sabemos muy bien lo de Itadori, ¿no? Pero si mandas al abogado, digo, si mandas a Higuruma, él debería de ser como uno de los principales. Tal vez Itadori ayudando a tanquear, más que nada. Sí, ajá. Tal vez sea como el escudo o el que retenga a su cuna para que Higuruma pueda atraparlo. No sabemos cuáles condiciones se requieren para que lo atrapen en su dominio. Eh, porque también su cuna al ver que expande su dominio, pues se aleja, ¿no? Con su velocidad de reacción. Probablemente diga, no, pues no, me voy corriendo y no me atrapas. Dice Itadori a lo Goku con Radix. Exacto. Y bueno, ahora sí vamos con Itadori. ¿Qué demonios pasa con el prota de esta historia? Itadori Yuji tiene power up. El power up más lógico que se ve en este momento es que por fin haya asimilado los poderes de su cuna. Cosa que se nos dijo desde los primeros episodios y que podría ser que finalmente el momento ha llegado, ¿no? Eh, Yuji Itadori asimilando poderes de su cuna. Y bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Más que nada también se podría decir eso porque sus brazos se ven un poco como demoníacos. Más que nada las uñas. Es lo que me hace dudar acerca del power up de Itadori en este caso. Aunque también no estoy segura si esto es como modificación de su brazo, las marcas que tiene, o bien es como un artefacto o algo así. Porque incluso se ve como un broche aquí, creo, por lo que quiero recordar. Así que no, no sé. También hay que recordar que por ahí estaba el dedo de su cuna. A lo mejor Itadori se lo comió. Y ahora, te digo, contra un dedo, pues digamos que sí podría obtener tal vez Itadori dominio completo sobre ese dedo. Este, sobre esa parte del alma de su cuna. Y a lo mejor él la dominó totalmente. Y esa es la que le va a enseñar, a partir tal vez de la misma energía de Yuji, a controlar o a desarrollar las técnicas de su cuna. Eh, esa es creo que la más clara, sobre todo por lo poco que podemos ver. Pero bueno, a final de cuentas, las cosas se quedan preparadas para el próximo capítulo. Vamos a ver por qué se toma esta decisión. También se me hace extraño que solo se dependa de estos dos. Itadori y Higuruma. Pero como dije, ya saben, ya tienen el plan establecido. Y vamos a ver si sale bien. Que yo lo dudo honestamente, pero es que Itadori tiene que demostrar por qué es el prota. Y ya, o sea, este sí tiene que ganarle. Ahora, el guión tendría que estar a favor de Itadori. Vamos a ver un guionazo para derrotar a su cuna también. Porque la verdad es que su cuna en este punto pareciera invencible. Pero el guión ahora, jeje, está de nuestro lado, ¿no? Debería. Me va a engañar, es que no. Mira, mira, me imagino este escenario. Eh, su cuna con cuatro brazos está golpeando en la cara a Itadori una y otra vez y de repente se cae. Y los brazos se le caen a su cuna y ya Itadori dice, hice una técnica mientras nadie la vio. La técnica legendaria que nadie vio. Y entonces su cuna ha caído. Ya su cuna en el limbo, ¿no? Dice, no, es que... Pero no se las voy a enseñar. Jeje no quiere tanto a su prota. Que es verdad. Pero bueno, a final de cuentas ya veremos lo que pasa en dos semanas. Como dije, habrá que esperar. Pero las cosas se van a poner muy interesantes. Entonces la batalla final o las batallas finales están comenzando. Todos contra su cuna, básicamente. Kenyaku no sé. Pero a lo mejor ahí está contra Maki. Yo me quedo quieto aquí hasta que terminen ellos. Sí. Pero bueno, chicos. Déjenos sus opiniones en los comentarios. Nos despedimos. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Que lo hayan disfrutado. Recuerden que pueden compartirlo con sus amigos. Para que ellos también puedan disfrutar de él. Además de darle like y suscribirse. Por si quieren ver la review de este manga. Y de muchos otros que traemos en el canal. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós.